Muy bien gente, vamos a estar en un K-25 World of War. Y nada, vamos a continuar. Ya sabéis, estamos haciendo el Let's Play. Y nada, vamos a terminar con este juego de la saga. Ya lo dije en su día que iba a hacer el COD 1, la expansión, el 2, el 4 y luego el 5 y ya no subiría más COD, porque yo creo que ya SPEN, no, no. El World of War 2 fue una caca, el 3 le sigue muy cerca. Y no me gustan demasiado, la verdad, pero en fin, he muerto. Y nada, pues eso, continuamos aquí. Según he visto, o según recuerdo, este juego dura menos que los anteriores, pero está mejor hecho. Es más complicado ambientar y tal, porque es complicado ambientar estos juegos, porque la Segunda Guerra Mundial, incluso es la, la pre, la previa a la guerra, ¿no? Bueno, la previa, esto ya es guerra, pero es la previa a la Segunda Guerra Mundial, así que, yo que sé, es complicado y sé que nunca se ha hecho. Digo la previa, no la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? La Segunda Guerra Mundial está muy, 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 muy quemada ya por los videojuegos y está ahí un huevo, pero la previa no tanto. Al menos que yo sepa. Así que nada. Dios, que hay un montón. ¡Joder, le dao, le dao! Le dao, le dao. Atrás, atrás, atrás. Vale. Dios, como muero, tío. ¿Cómo, coño, muerto? What? No sé cómo muero, tío. Están arriba, pero en los esquinos los veo. Vale. Ah, están... Atrancherados aquí, como ratas. Moríos, tío. Necesitamos ayuda aquí. Vale. Están acercando. Impacto directo. Mola mucho, eh. Mola mucho, tío. ¿Eh? No, no, no. 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 No, 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 no. Pero, ¿cómo, coño, muero, tío? Ah, algo explota. Explota algo, yo que sé. Vamos a ver. A ver. Es que hay un montón de peña, y claro. Uno aquí. Se lía la... Vamos, se lía la... Ah, hostia. Cuidado. Atrás. Atrás. Vamos atrás. Hostia, hostia, hostia. Que llegaba hasta aquí. Más fuerte. Muérete. Este... Madre a maura, coronavirus. Y ahí arriba. Esa nos ha liado. Procorro. Vale. Se ha muerto. Bien Vale Que mola, tío Esto lanzallamas, eh Destruido, perfecto Destruido No, lo puedo quemar, oye No, no le he dado, no le he dado Le he dado la fe, creo En vez de la W, en serio Pues nada, no avanzo nunca Bueno What Procorro Está plagado de gente, loco Y mola porque Te ponen la guerra de Rusia y Alemania y también la guerra De Japón Y los aliados, tío Vale Punto de control, muy bien Muere Punto de control A ver, se avanzamos un poco, tío Arde, perra Sí, muy bien Arde, perra ¿Cómo arde, tío? ¿En qué árbol? Oh, también lo veo He dado, he dado Perfecto Vale Arde, perra Que me espada, tío Madre Madre ¿Avantamos o no avanzamos? Es que eso arde, ¿sabéis? Eso arde Cuidado No, no, no No, no, no Uff Guau Vale ¿Dónde están los ¿Qué me está atacando? Ah Bueno, que sí arde Es que así ¿Dónde están? Ya está, ¿no? Perfecto Están Súper Atincherados, tío Hay un montón Cuidado Cuidado Enemigos En el riesgo Procurrito Ha muerto Por supuesto Toma Ya la devuelvo Ay, Dios ¿Qué es eso? Corre, corre, corre Guau Me revienta la puta boca Es que no sé ¿Son minas o algo así? Yo es que no lo entiendo O son trampas Son trampas Estoy muerto ¿Me has muerto? ¿Me has muerto que he muerto? A ver Hostia, sigo vivo Buah Me he salvado No sé cómo Pero claro O sea, o sea, o sea Quema por eso Eso, arde, arde Punto de control No sé cómo arde Vale Cuidado Atrás, atrás Esta misión Luego Sin tencha A full de power Buah La he vuelto a la cabeza Sí, sí Ya me has enlaído Uff Ah, ya lo vi 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 Hijo de puta Me está reventando Guau, guau Tranquilidad Ahora No problemes Sí, jefe Si acercan No volveremos a verlo Perfecto Madre mía Qué locura Me ponen rojo en seguida Inflamable Guau, guau No sé dónde ponerme No, he muerto solo En serio, tío Vale 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 Uff No me lo diga dos veces Vamos Morir Sí, sí Venir 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 Que os toro aquí Está molado un huevo Estoy un poquito muerto Otras cosas, tío Otras cosas Por favor Por supuesto Necesitamos cobertura Cuidado, cuidado, cuidado Jadé pasar Joder, han hecho los torpes sois Eso Moríos Ala, arder Bonitos Listo Bueno, una misión Desde luego intensa Los tanques se mueven Llame al cuartel Dígales que hemos despejado los fosos No hay trabajo, marines Desde luego una misión Intensa Porque es Five Garcias Te matan, tío Hostias, de verdad Joder Llegar hasta aquí Ha sido más difícil De lo que nunca imaginamos Tomar el aeródromo Y los fosos de mortero Nos ha enseñado Que el enemigo luchará a muerte Por cada centímetro De esta ropa Su resistencia final Está en la jungla Y cuevas que rodean A los cañones pesados Si los tomamos Tomaremos Vale Uff Implacado El punto pereliu Todos hemos podido comprobar Lo que eso significa Cualquier intento De traer refuerzos Acabará igual Un jodido baño de sangre Sí, bueno El comandante Gordon Ha suspendido los desembarcos Hasta que se destruyan los cañones Escuchen Toyo tiene una red de túneles Y cuevas Por toda la jodida ropa Intentamos sacarlos con los perros Pero ya sabemos lo necios Que son esos cabrones Estén preparados para el combate Cuerpo a cuerpo Vienen por todos lados Pero déjanse unos a otros Que no les pillen Vale Bueno No puedo moverme tío Ahora Wow Un M60 por lo menos A ver No Una M60 M1960 ¡Pum! ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Aaah! ¡Aaah! No están llenos los veo Vale. Madre mía. Voy a recargar un poquito. Aunque sea que me curaran aquí. Perfecto. Antitanque. Veamos. Mira tío, la lentilla de peña que hay. Vale. Más pronto. Vale. 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 Pero tío, estaba alejado. ¿En serio? De nada, Nacho. Este juego es super, super, super. Uh, sí. No sé. Da igual. Vale. 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 Pal раз contra. Me he dejado un finino en esta gente. Para apuntar arma. ¿Para qué tio? si me la veo mejor así. Bueno. Wow, munición. Vale. Es una escopeta. Yo si. Aléjense de ella. Me está cerca. A ti. Quiero o no la quiero? Al suelo. Vienen directos hacia nosotros. Que venga. Todavía no se han acabado. Recargando. Joder, más gente o no, tío. ¿De dónde salen esos bastardos? Madre mía, debajo de las piedras, tío. Debajo de las piedras, no te digo más. Están justo allí. Uy. Bueno, parece que se acaban, ¿no? Por favor. Miren más, en serio. Ay, señor. Por montar el puto arma. Vale, vale. Este. Este ya me gusta más. No, 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 no. ¿Es ese amigo o...? No, es ese amigo. Me está dando, tío. Me está dando, tío. A ti. Están locos, tío. Vienen a saco ahí. Con un palo ahí, para pincharte. Bueno, ¿quién más quiere morir? Bajo mi fuego intenso. Punto de control. Punto de control. ¡Corre! ¿Qué más hay que hacer? Antitanque. Pero si ya está, ¿no? No. 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 ¡Baje su masita cabeza! ¡Clarguen y prepárense! ¡Bájenlo de ahí! ¡Por supuesto! ¡A tu miento! ¡A tu miento! ¡A tu miento! ¡A tu miento! ¡Punto de la vista! ¡Sanitario! vale ya no, hostias, cuanta gente loco la puta guerra, no te digo mas joder, todo bien es que tio, no veas tu la cantidad de peña que echar en un segundo del pulsos agujeros, no que se, vale, vamonos uff, madre, los japoneses tío madre madre madre, bueno nooo vale no, 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 no what? yo es que muero por nada tío yo es que no se, de repente hace pum y esta muerto no vale que raro me siento por aqui, yo que se, algun dia siga lanzallamas vale un tanque lanzallamas, vale, hay que seguirle vale, muy bien hasta ahi llego el tanque lanzallamas se mueve vayan con el, vamos yo lo sigo de lejos, porque ya habéis visto lo que ha pasado antes yo lo sigo de lejos, vale porque no, no os importa demasiado, porque no, no quiero morir podéis matarlo por favor y si, si, mal acostumbre de, mal acostumbre de, mal acostumbre de cargar cada disparo secreto hasta que mete eso, porque mueran solos si, hace menos balas espera me disparan a mi tío, hay 50 personas tío, es que flipas osea esta el tanque, hay 50 son los delante mía tío me disparan a mi tío, pero que cojones son todo tío putos bots y su AIM buenos copón os muráis todos mierda yo me quedo atrás, porque ya habéis visto que ha pasado antes mira tío, me disparan a mi tío se ha cubierto vamos a onzas o ve vale ¡Avanza, Zangre! Zangre no hace nada, tío Me encanta ¡Bien! ¡Avanzamos! ¿Qué crees? ¡Boloski! ¡Acabe con el de la izquierda! ¡Entendido! ¡Ya está! ¡Distraje las cuevas! ¡Sí, usted lo dice! ¡Sí, usted lo dice! ¡Está aplavado! ¡Cómo no! ¡Aquí vienen! ¡Al suelo! ¡Sanpeñatamente! ¡No ha pasado por eso! ¡Es el movimiento! ¡Yo los vigilaré en su lugar! ¡Venga pues! ¡Hazlo! ¡Estoy un poquito ciego! ¡Que no los veo! ¡Estoy recargando! ¡Vienen a por nosotros! ¡Ya! ¡Por favor! ¡El tendido! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Nos montamos o qué? ¡Nos parece! ¡Tú crees! ¡Bueno! ¿Tú crees? ¡A suelo! ¡Madre mía! ¡No me dejan disparar ni ni coña! ¡Vamos! ¡Ni ni coña! ¡No, tío! ¡Morías! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Todo que esperar! ¡Que vengan! ¡Macho! ¿Podríais matarlos? Antes de bien matar a mí. ¡Así! ¡Muy bien! Bueno, hemos llegado al objetivo, ¿verdad? ¡Hemos llegado al objetivo! ¡Maldita sea! ¡Cuántos marines hemos perdido en esta roca! ¡Ya son demasiados! ¡Mande el mensaje al comandante Gordon! ¡Hemos acabado con la artillería! ¡Bueno, pues ya está! ¡Misión hecha! ¡Vamos a dejarlo aquí, vale! ¡Pues este vídeo! ¡Vamos a dar! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! sangre y hierro bueno, como un tanque vamos a dejarlo aquí gente, es por esta misión que puede estar muy chulo, pero en fin, vamos a dejarlo aquí nada más, por si os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta pronto